La aspirante a la gobernación de Bolívar, Yolanda Wong, continúa haciendo campaña alrededor del departamento, mostrando sus proyectos a los bolivarenses en los que espera encontrar un apoyo para cumplir sus metas propuestas en su administración. En esta oportunidad, Wong se encontró en el municipio de Madangue, reunida con los habitantes de esta comunidad, con los que citó puntos importantes como el fortalecimiento de la educación. La educación es la única herramienta que tiene en los estratos 1, 2 y 3 para construir desarrollo, para salir adelante, para tener calidad de vida. Sin educación no tenemos nada. Y aparte de que no tenemos nada, permitimos que nuestras personas, que no tengan la capacidad educativa, que no tengan esa formación, logren escoger a quienes no van a favorecer a las clases más necesitadas. La comunidad se vio muy a gusta con la presencia del aspirante a la que brindan todo su apoyo y colocan sus esperanzas en ella, en que puede entregarle al departamento verdaderos resultados positivos. La verdad es que Madangue con la doctora tiene la esperanza puesta en podernos ayudar a colocar un crédito de arena para que Bolívar en general, no solo Madangue, sino Bolívar salga adelante. La candidata continúa recorriendo el departamento de Bolívar con el propósito de ganarse la confianza y el respaldo de todos los bolivarenses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!